La sesión que se va a presentar hoy lleva por título Delirium, mejor prevenir que curar. La presentan Isabel Rodríguez Miñón Otero, Daniel Mújica, Chumbes. Gracias. Bueno, soy Isabel de Geriatría, ya me conocéis la gran mayoría, y os vamos a presentar un proyecto de Delirium, mejor prevenir que curar. Bueno, empezar un poco por la demografía, ya sabéis que la población mayor de 64 años se va a duplicar y que va a haber una tendencia en la población a más envejecimiento. El Delirium, pues es un cuadro muy común, es un cuadro clínico que se presenta de forma brusca, puede ser agudo o subagudo, y consiste en alteración del nivel de conciencia, en alteración de la percepción y de la atención, y alteración del pensamiento. Puede ser fluctuante a lo largo de las horas o de los días, y puede tener ideas delirantes, pensamientos, percepciones como alucinaciones. ¿Qué es importante saber del Delirium? Que es reversible y que se puede prevenir. La prevalencia de Delirium, pues es bastante grande. Aquí tenemos que en los hospitalizados puede ser de un 29 a un 65%, en los posquirúrgicos aumenta un poquito y puede ser más del 50%, y en la UBI, pues es donde más Delirium suele haber. El Delirium es importante porque supone más hospitalización y supone mayor gasto sanitario, por la atención, por los costes hospitalarios, porque hay más institucionalización a la alta, más reingresos, y implica mal pronóstico. O sea, un paciente que tiene Delirium a lo largo de la hospitalización tiene peor pronóstico. Y entonces lo que es importante es identificarlo lo más precozmente y saber cuál es la causa médica que lo provoca. El Delirium es un síndrome geriátrico que normalmente es multifactorial y hay algunos factores que lo predisponen y luego complicaciones médicas que lo provocan, como son infecciones, aspiraciones, úlceras, alteración del ciclo sueño. Y el Delirium tiene complicaciones severas, como incrementa la mortalidad, lo hemos visto en todas las plantas, en geriatría, en trauma, pacientes con Delirium que tienen más complicaciones, entre ellas la mortalidad, un más deterioro funcional y cognitivo, mayor tasa de institucionalización a la alta, mayor uso de cuidados y los factores predisponentes de los que os hablaba, pues son factores que tiene el paciente, como la edad, la pluripatología, un deterioro con iniciativo previo, déficit neurosensorial, una reserva cerebral disminuida, haber tenido ya un antecedente de Delirium previo, tóxicos, polifarmacia, aislamiento social o de contacto sensorial, haber cambiado de hábitat o la inmovilización prolongada. Pero aparte de estos factores predisponentes que tiene el paciente de por sí, también hay factores precipitantes que aparecen en la hospitalización, como son la introducción de varios fármacos, los sedantes, los opiáceos, los narcóticos, los anticolinérgicos o la abstinencia de esos mismos fármacos, deprivación del sueño, factores ambientales como son las restricciones físicas, los dispositivos, las ondas vesicales, el dar un fármaco a la una de la mañana, unos aerosoles, enfermedades intercurrentes por los que están ingresados muchas veces, las infecciones, alteraciones metabólicas, anemia, hiatrogenia, desnutrición, que son muy frecuentes en el hospital, haber pasado por una cirugía, la retención de orina o el estreñimiento. Todos estos factores predisponentes que tiene nuestro paciente, más los factores precipitantes que ocurren durante la hospitalización, hace que el delirium sea un cuadro que vemos frecuentemente en el hospital. Bueno, la fisiopatología es multifactorial y no está clara. Parece que hay un metabolismo con una hipoxemia donde hay una capacidad disminuida del cerebro, donde hay varias drogas y unos neurotransmisores con disminución de la acetilcolis, donde hay una disminución y aumento de la dopamina, y luego también hay una inflamación sistémica que todo eso hace que sea más fácil el delirium en unos pacientes que en otros. Y hay dos tipos de delirium, el hiperactivo, que es el que más nos llama la atención, que es el paciente que se agita, que se mueve, que se quita la ropa, que chilla, que grita. Y el lipoactivo, que es el más frecuente, pero el que pasa más desapercibido y el que está más infradiagnosticado, que es el paciente que tiene una somnolencia diurna, que cuesta despertarle, que tiene un pensamiento alterado porque está desorientado y dice cosas raras, pero nadie se da cuenta, que no come o no hace las ingestas, que no conseguimos que esté sentado en el sillón mucho tiempo. Y luego, pues estos cuadros pueden ser mistos. Puede haber días que esté más hipoactivo y pasa a ser hiperactivo. Hay veces que el delirium es difícil de detectar. Bueno, aquí tenemos un paciente con un delirium hiperactivo, que tiene unas percepciones exaltadas y pueden ponerse amenazadores y agresivos. Y aquí está el hipoactivo, que es más difícil de diagnosticar y muchas veces pensamos que es por su demencia o porque está muy grave y no caemos con que está teniendo un delirium. ¿Y quién es el que detecta el delirium en el hospital primero? Pues los profesionales que están implicados en los cuidados y no somos los médicos. Son los enfermeros, los auxiliares, los que saben cómo estaba ese día, el día anterior el paciente y cómo está hoy. Y esos cambios es importante que los sepamos detectar para poder aplicar las medidas preventivas. Y la detección preco del delirium, pues como todo, tenemos herramientas de screening. Tenemos varias, la 4AT, la 4DSD, que es para pacientes con delirium superpuesto a demencia, y la CAM. Y instrumentos también que nos dicen la severidad del delirium. Y ahora de las herramientas de screening nos va a hablar Daniel. Bueno, pues acabamos de mencionar cuáles son las… Perdón, soy Daniel Mujica de geriatría, como me presenté hace un momento. Las herramientas que tenemos para detectar precozmente el delirium, pues no son muchas, es cierto, la más conocida es el CAM, que utilizamos incluso en la urgencia. Como vemos aquí, tiene variedades, algunos más cortas, de 3 minutos, otras, ultracortas, digamos. Y es utilizada también en la UCI y en la urgencia. La que hemos elegido para implantar este protocolo de delirium es el 4AT. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no utilizamos el CAM? El 4AT ha sido validado en muchos hospitales y es, porque aunque suene mal, está de moda actualmente en Europa, está siendo utilizado en muchos estudios de pacientes con delirium y tiene una sensibilidad y una especificidad bastante altas y una sencillez que hace que su uso sea más factible para todo el personal sanitario. Cuando visitamos la página web de esta herramienta, vemos que se ha validado su uso en personal sanitario, e incluso en celadores que no tienen los mismos conocimientos que un médico o que un psiquiatra, pero que esto hace que sea más sencillo de pasar. Lo que mide es lo que hemos visto en la definición inicial. El paciente, tenemos que ver cómo está el nivel de conciencia, cómo está la orientación, la atención, y lo más importante, que lo diferencia de la demencia, si ha habido un cambio agudo o si tiene un curso fluctuante. Porque sabemos que los pacientes con demencia fallan la atención, tienen muchas veces un nivel de conciencia alterado de forma cíclica, a veces solo por la misma demencia, y el nivel de orientación muchas veces no es valorable. Entonces, es importante y puntúa mucho más el cambio agudo o el curso fluctuante. Entonces, esta herramienta es la que queremos que se implemente en este protocolo. Es cierto que en pacientes con demencia la sensibilidad y la especificidad bajan un poco, pero hemos visto que no es significativo el descenso en estos, en los pacientes con demencia. Entonces, valoramos el nivel de conciencia. Básicamente, cómo está. Si el paciente está muy despierto, no puntúa. Si el paciente está con un nivel de somnolencia bastante bajo y que solo dura 10 segundos, pero luego empieza a despertar, tampoco puntúa. Pero cuando está claramente anormal, ya sea agitado o muy somnoliento, puntúa cuatro puntos. El AMT4 son cuatro preguntas sobre orientación. Se le pregunta su edad, la fecha de nacimiento, el lugar en el que está y el año actual. Un error puntúa uno y dos errores o más puntúan dos puntos. El nivel de atención. Esto, aunque parezca difícil, la verdad que lo he visto hacerlo a diario en otros servicios y no es tan en delirio, lo responden. Se le dice al paciente, por favor, dígame los meses del año en orden inverso, empezando por diciembre. Y es cierto que a veces nos lo preguntan a nosotros y si estamos inatentos, tampoco lo podremos hacer. Pero justamente es para eso, para ver el nivel de atención del paciente. Se le puede hacer alguna ayuda, como decirle cuál es el mes anterior a diciembre y cuando empieza con noviembre, arranca a hacer la cuenta regresiva de los meses. Si logra decir siete meses, la prueba es correcta. Si se equivoca a partir de siete meses y empieza a errar, ya puntúa uno o dos puntos. Si es imposible de evaluar porque el paciente te dice, pues no sé, no lo sé, no quiero contestar, no voy a contestar, ya puntúa. Y esto lo vemos en muchos pacientes. Y el cambio agudo o curso fluctuante, esto lo podemos evidenciar tanto nosotros con la evolución del paciente o con las preguntas hacia el cuidador o al familiar o al personal sanitario que lleva este paciente, los enfermeros, auxiliares. Entonces, si ha habido durante las últimas dos semanas cambios fluctuantes o un curso brusco, un inicio brusco de esta alteración del nivel de conciencia o de la atención, puntúa cuatro puntos. Porque insisto en esto de lo de puntuar y tal, hemos visto que este cambio agudo puntúa cuatro y el nivel de conciencia puntúa cuatro porque a partir de cuatro o más, ya se puede decir que el paciente tiene un posible delirium o que tiene un probable deterioro cognitivo que no ha sido filiado. Y a partir de uno o tres puntos es un posible deterioro cognitivo, aunque la posibilidad va descendiendo. Para decir que no tiene delirium, para asegurar que no tiene delirium, son cero puntos. Entonces vemos que vamos a acoger muchos pacientes con delirium probable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí termina la presentación. Ponemos aloperidol y ya está, ¿verdad? Le ponemos aloperidol al paciente, el paciente se calma y problema para el de mañana. Pues no, lo hemos puesto en el título que es mejor prevenir que curar. Lo ha dicho ya Isabel, que esta es una enfermedad reversible y se puede prevenir, y se tiene que prevenir. Entonces lo importante va a ser que nosotros reconozcamos al paciente que va a hacer delirium o que está haciendo delirium. Entonces tenemos que formar al personal sanitario, tenemos que educar, hacer lo que hemos hecho al principio e ir constantemente recordando cuáles son los conceptos de delirium, cuáles son los factores predisponentes, cuáles son los factores predispitantes e ir reconociéndolos a diario. La idea es que nosotros hagamos charlas teóricas no solo en el servicio de geriatría, que es donde está la mayoría de los pacientes mayores, sino en los servicios quirúrgicos y en las otras plantas donde también tenemos algunos pacientes. Vamos a presentar el protocolo y entrenar a los pacientes para pasar las escalas, el 4AT, las diversas escalas de valoración de la situación basal del paciente. Y vamos a informar a los familiares y a los cuidadores en algo que nosotros tenemos llamado escuela de cuidadores, que es algo que hace un tiempo se venía haciendo, pero por el tema de la pandemia y los cambios y tal, se ha dejado de hacer. Y vamos a tener información en formato póster para que estén en las plantas y se pueda reconocer más fácilmente los pacientes con delirium. Esta es la plantilla que pensamos plastificar y que lo tenga el personal sanitario, las enfermeras, los auxiliares y nosotros, para rápidamente ir puntuando. Incluso podemos hacer un seguimiento con este test para ver si el paciente sigue con delirium al día siguiente o si ya ha mejorado. Como he dicho, la prevención del delirium es lo más importante y tenemos que hacer algo para prevenirlo. Entonces hay diversas estrategias que se están proponiendo. Vamos a ver que estas estrategias, cuando ponga la diapositiva, muchas de ellas ya las venimos haciendo y es parte de la práctica diaria del personal de enfermería, del personal médico, sobre todo los geriatras, que somos los que estamos día a día con los pacientes mayores y los que vemos delirium a diario. Estas son las estrategias organizativas que cuando vayamos desmenuzándolo rápidamente, vamos a ver que muchas ya las estamos haciendo. Evitar cambios de habitación, esto es importante, los cambios de habitación que se hacen a las 2, 3 de la mañana aumentan el riesgo de que el paciente entre en delirium. Si no lo tenía en ese momento, pues vamos a hacer que lo tenga. Esta es una estrategia que tendríamos que cambiar. Yo sé que muchas veces porque necesitamos dos camas para mujer, tenemos que cambiar a un varón y tal, pero tendremos que evaluarlo en conjunto con los supervisores, con el personal de gestión de camas y esto, para evitar que estos cambios sean, por lo menos evitar que los cambios sean de noche, que no da tiempo al paciente a que se adapte a la nueva habitación. Asignar a cada paciente, bueno esto ya lo hacemos, cada paciente con un profesional médico, identificar cada paciente, no solo con la pulsera, sino también sería ideal que pongamos tanto a pie de cama, que he visto que algunas plantas también ponen la pegatina de la pulsera lo ponen en el pie de cama y si es posible ponerlo en el cabecero, también en la pizarra individual de cada paciente o en algún lado en el cabecero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos y no recordamos, por decirlo, aunque deberíamos, cuando no recordamos el nombre del paciente, pues eso de estar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, pierdes tiempo y bueno, no es la idea. Si fuera rápidamente visible, que dice allí Juan, hola Juan, buenos días, pues mira, estamos ya interactuando con el paciente de forma más rápida. Intentar no administrar la medicación pautada y no realizar la toma de constantes en horario nocturno, esto para respetar el sueño, que es muy importante, la deprivación del sueño en los pacientes es un factor precipitante bastante común y eso también yo creo que lo tienen más interiorizado los enfermeros de geriatría, no sé si las otras plantas, pero que nosotros también como personal médico deberíamos intentar no prescribir medicación a las 1, 2, 3 de la mañana, solo porque cae de forma automática así y bueno, es cierto que muchos enfermeros con criterio pues lo comentan al médico y dicen, oye mira, esta medicación ha puesto cada 8 horas y cae a las 3, 3 y media de la mañana o cae a las 4 de la mañana, se la voy a poner a las 6, se la voy a poner a las 12, no sé. Entonces estos pequeños detalles son importantes de ver. Proporcionar intérpretes si el paciente no habla nuestro idioma. Hay muchos pacientes adultos mayores que no hablan y no es porque sean mudos, sino que no hablan nuestro idioma y quieren decirnos cosas y no saben cómo hacerlo. Asegurar la formación continuada del personal sanitario, que es lo que estamos haciendo, implementar las estrategias de prevención, estas de aquí, en los diversos servicios, promover la realización de estudios y promover la creación de líderes, tanto enfermeros como médicos, que sean personas que estén constantemente recordando al resto del equipo acerca de estas estrategias. Estrategias ambientales. Todo paciente adulto mayor debería estar acompañado. Todos deben estar por la mañana y por la noche. Vemos muchos casos lamentables que, bueno, es cierto que no en todas las situaciones se puede hacer. Muchos familiares vienen solo por la tarde, los dejan en la noche solos y estos pacientes, muchos son dependientes. Entonces, ¿de quién van a depender si no tienen a nadie al lado? Van a depender de sí mismos y al ser dependientes, pues no van a tener a nadie que les ayude. Entonces, esto también crea un conflicto porque si no pueden levantarse para ir al baño, hacen retención aguda de orina. Si no pueden levantarse para beber un vaso con agua, se deshidratan y entran en delirium. Entregar a los familiares un poco de información sobre el delirium. También hacer una práctica de reorientación diaria, colocando relojes, colocando calendarios para que el paciente no esté desorientado por el simple hecho de no saber qué día es. Y es nuestra culpa porque no tenemos una forma de reorientarle. Uso de una pizarra de orientación, tanto en la habitación como para cada paciente, si fuera posible, para tener también información del paciente. Traer una foto de familiares o algún objeto personal para colocar en la mesa de noche. He visto que incluso en otros hospitales se promueve que los familiares traigan calendarios con fotos del paciente, o sea que los hacen así, calendarios en los que cada mes van viendo fotos de la familia y tienen ahí como una imagen de la familia y el calendario con el mes del año. Realizar actividades de terapia ocupacional para que el paciente pueda volver a realizar sus actividades de forma habitual. Y otra estrategia sería el uso de distractores sobre los accesos venosos. Bueno, vamos a hacer una asistencia adecuada durante la alimentación, que esto lo hacemos algunos auxiliares, saben que si el paciente es dependiente, pues hay que darles de comer. Esto también viene hilado con lo que acabo de mencionar. Si el paciente no tiene un familiar o cuidador cerca, se han visto varios casos, ponen el vaso de agua a dos metros de un paciente que no se moviliza, que no deambula. Y lo tienes todo el día allí y lo ves deshidratado y dices, ¿qué ha pasado? Pues no, nada, que no bebo agua. Y es gracioso cuando el paciente no tiene deterioro cognitivo y te dice, pues yo, ¿cómo voy a beber el agua si está a dos metros y no me puedo levantar? Tengo ese vaso desde ayer. O sea, es que esos pequeños detalles hacen que detengamos pacientes con delirio. Reducir el ruido ambiental, sobre todo en horario nocturno. Muchos pacientes se quejan de no haber podido dormir, bueno, es cierto que muchas veces por el paciente de al lado que está agitado, pero muchas veces por el ruido que nosotros mismos hacemos. Los carros, la medicación, nosotros mismos como personal sanitario que estamos andando, conversando por los pasillos y eso tendríamos que reducirlo. Proponer a los familiares y a los pacientes apagar el televisor a un horario más o menos razonable. Iluminación suave y adecuada nocturna. Lo he visto también varias veces y yo creo que es algo que tenemos que cambiar, el no dejar todas las luces apagadas de las habitaciones de los pacientes mayores. Es cierto que nosotros como jóvenes lo hacemos así, pagamos las luces y nos quedamos oscuras, pero los pacientes mayores deberían tener por lo menos la luz tenue encendida. Han visto en las nuevas camas, tenemos dos luces, una alta y una baja, pues la baja deberían tenerla encendida. Porque muchos de estos pacientes son parcialmente dependientes, muchos se levantan para ir al baño y cuando se levantan en medio de la oscuridad se desorientan mucho más. Entonces es necesario que tengan una luz. Promover la continencia de esfínteres, evitar el uso de pañales. Esto también es una práctica que tenemos que cambiar, porque muchas veces lo hacemos por nuestra comodidad y no por la comodidad del paciente. Revisar la forma de trabajar del personal auxiliar, sobre todo por los pacientes que son bastante suspicaces, en los que no les gusta, entre comillas, la forma en que les piden algo, la forma en que los visten, la forma en que los bañan. Entonces hay que hacer que el trato sea individualizado en muchos de estos pacientes. Proporcionar un tríptico de información y evitar las sujeciones, que esto es un tema bastante debatible, pero bueno, que en teoría tenemos que evitarlo en todos los pacientes. O sea, no hay que hacerlo de forma habitual. Y acá tenemos unos cuantos ejemplos de estas prácticas que podemos hacer para evitar el delirio. Aquí, por ejemplo, tenemos un calendario que te muestra la fecha actual, la estación del año, te muestra el reloj. Aquí tenemos una pizarra, que es más o menos lo que tenemos nosotros en geriatría, donde vamos actualizando a diario la fecha en la que estamos. Aquí, por ejemplo, en este caso sí te dice el nombre de la enfermera y la auxiliar que va a tratar a este paciente. Esta es una estrategia usando pegatinas para poner en la pizarra, para dar un poco de información acerca del paciente, si el paciente está autorizado para comer o no, si el paciente se moviliza con ayuda o se moviliza solo. Estos detalles también son realizados en muchos hospitales. Y estos son los distractores que se usan en las muñecas de los pacientes con demencia, porque muchos de ellos se retiran la vía, pero muchos por curiosear simplemente las vías, porque les cuece un poco, porque no saben lo que es, o porque sienten un poco de dolor y empiezan a retirársela. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con un paciente con eso en la mano? Le dicen, doctor, esto no sé qué es, y es la vía que tenía pasando la medicación, y muchas veces la hemos visto goteando y todo. Pues esto lo que hace, y he visto vídeos acerca del uso de esto, en la rotación externa que tuve, lo utilizan en hospitales allá en Inglaterra, lo que hacen es que el paciente, las texturas y los colores hacen que el paciente se distraiga con ellos, coge los botones y está dándole todo el día al botón, intentando quitarlo, está dándole al felpudito este para intentar deshilacharlo, entonces eso hace que se distraigan y no tengan, no estén retirándose las vías que están por debajo. Este es otro que está como más integrado, este es del hospital en el que estuve rotando, tenemos información sobre la fecha, la enfermedad y la auxiliar que lo tratan, aquí a un lado pone cuál es tu principal motivación y el paciente nos dice, pues ponerme, bueno, mejorar. Y aquí información importante del paciente, por ejemplo acá el paciente está, es un paciente encamado, y el médico que lo trata, y lo mismo enfermera y auxiliar. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que usar desde el punto de vista de la enfermería? Pues lo mismo prácticamente, presentarse al paciente, esto es importante tanto para médicos como para enfermeros y para todo el que va a hacer algo con él, presentarse, saludar, evitar conversaciones al margen del paciente que va por el tema de la suspicacia de muchos pacientes con demencia, informar al paciente cada intervención que se va a realizar, proporcionar adecuada higiene bucal, que el paciente lleve su prótesis, que el paciente tenga acceso a los líquidos, controlar el ritmo intestinal y avisarnos cuando el paciente tiene dos o tres días que no se dé posiciones, que es algo también que es una práctica habitual, promover el control de esfínteres, incentivar al personal médico la retirada precoz de los sondajes, asegurarse que el paciente tenga sus gafas, que tenga sus audífonos, que tenga su dentadura, como lo hemos mencionado hace un rato, la higiene del sueño y vigilar el adecuado control del dolor. Y las estrategias de cuidados médicos, lo mismo presentarse al paciente, evitar conversar al margen del paciente, proporcionar información clara y actualizada acerca de la enfermedad, implicar a los familiares, a los cuidadores, prescribir movilización precoz, que es una mala práctica que tenemos de forma habitual, el hecho de que el paciente suba siempre con la orden de reposo en cama, porque está enfermo, reposo en cama, no todos los pacientes requieren reposo en cama, si es un paciente que está muy grave, pues igual sí, pero no todos reposan en cama y revaluación mañana por su médico habitual, mañana igual son 8, 9, 10 horas y el paciente se queda así. Se ha visto ya en múltiples estudios que la movilización precoz reduce muchas complicaciones hospitalarias. Retirar lo antes posible las ondas, tanto las nasoástricas, las vesicales, todos los drenajes que tenga, retirar lo antes posible la osteoterapia, si no la requiere la medicación intravenosa, pasarla vía oral, si realmente se puede, para no limitar la movilidad del paciente, vigilar la hidratación, vigilar la oxigenoterapia, vigilar la continencia fecal, evitar suspender fármacos deleterios para la cognición, suspender fármacos deleterios para la cognición o evitar aquellos fármacos de uso habitual que durante el ingreso se deben retirar y lo mismo asegurar el control del dolor. Estas son fotos de un hospital que ha implementado también la estrategia de movilización precoz en la que el pasillo de la geriatría se ponen todas las cosas a un lado y se deja un espacio especial para que el paciente pueda deambular y está marcado con unos círculos y cada cierta distancia tiene una marca a forma de objetivos, 25 metros, 50 metros, 10 metros, para prescribir la movilización en el paciente. Movilización diaria 25 metros, por ejemplo, esto en el texto asociado es lo ideal. Importante también llevar un registro adecuado, que todas las cosas se queden escritas. La situación basal del paciente viene escrita en alguna parte de la historia clínica, en alguna parte del formulario. Si el paciente utiliza, si tiene polifarmacia, si el paciente tiene acompañante o no, si necesita oxígeno, si está con sonda permanente o si la sonda se puede retirar en algún momento, si ha tenido delirium en otros ingresos. Todo esto tiene que quedar registrado en alguna parte del formulario. En los casos de las plantas quirúrgicas, de traumatología o cirugía, el tipo de cirugía que se ha utilizado, si ha sido de urgencia o no, si es una cirugía, qué tipo de cirugía ha sido, qué tipo de anestesia se ha utilizado, si se ha bloqueado al paciente, pues o para ver el manejo del dolor. La indicación de sondaje, si es un sondaje permanente o no, la indicación de la sonda, el uso de suplementos o no, la necesidad de oxígeno o no, y si tiene prescripción de movilización, intentar que sean las primeras 48 horas. Entonces, todo esto es para prevenir. Suena mucho, pero en realidad es lo que hacemos a diario y lo único que falta es que esto quede escrito en algún lado para que el personal sanitario lo pueda realizar y tenga un asidero en algún protocolo. ¿Y qué hacer entonces si el paciente ya lo tiene? Si el paciente ya está en delirium. Siempre lo más importante es el tratamiento no farmacológico. Es cierto que lo más sencillo es lo que he dicho hace un rato en forma de broma, usar el aloperidol, porque es como que lo que te saca del apuro, pero es lo último que se tiene que hacer. Siempre el tratamiento no farmacológico es lo más importante. Si tenemos un paciente con sospecha de delirium y hacemos el cribado con el 4-AT o con el CAM, el que tengamos a la mano, y ha salido negativo, pues habrá que buscar otras causas. El paciente está agitado por otras causas. Avisar al médico de guardia. Si ha salido positivo o indeterminado, o sea, si tiene 4 puntos en el cribado, registrar delirium probable, escribirlo en un lado para que sepamos en las siguientes hospitalizaciones que el paciente ha tenido delirium. Asegurar los cuidados con un algoritmo, que ahora voy a mencionar, un algoritmo avanzado de enfermería, y luego avisar al médico de guardia. Este algoritmo avanzado de enfermería es algo que también queremos implementar. Van a ver que parece mucho, pero bueno, como todo algoritmo, hay que seguir una línea y seguirla hasta el final. Bueno, que parece mucho, enfermeros, ¿no? Pero que es nada, ¿eh? Empezamos aquí. Cribamos al paciente y damos por positivo o indeterminado. El paciente tiene alucinaciones que generan disconfort o está agitado. Sí o no. Si el paciente está agitado, inmediatamente llamar al médico de guardia, que el médico de guardia verá lo que hacemos. Si el paciente está poniendo en riesgo su vida, pues sabemos que igual tenemos que hacer uso de medicación. Si no, y tenemos lo que tenemos, son síntomas precoces, o sea, no está agitado, pero si está inquieto o con excesiva de suminuelencia o apático, y sospechamos de un delirio hipoactivo o hiperactivo, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y esto lo puede hacer la enfermería y lo hace ya. ¿Qué es lo que está pasando? Pues toma de constantes, valorar si tiene retención aguda de orina, valorar hidratación, valorar deposiciones, valorar dolor y valorar sondas y catéteres. Esto es lo que está en el primer algoritmo. Estas seis cosas, que ya las hacemos. Entonces, toma de constantes. Básicamente, que el paciente igual tiene fiebre, está hipotenso, está hipertenso, está desaturado, taquinédico, taquicárdico, bradicárdico, lo que sea. Entonces, igual es eso por lo que está agitado. Que valoramos retención. Decimos al paciente, ¿dónde se hace ir al baño? Pues mira, te ayudamos a ir al baño. Venga, vamos al baño. Va al baño, orina y se tranquiliza. Que no puede ir al baño, no se puede movilizar o lo que sea. Valoramos si tiene retención aguda de orina o no. Tiene globo palpable, tiene dolor suprapúbico. Valorar que si está el pañal mojado no significa que el paciente no tenga retención. Ya muchos lo sabemos, puede hacer una diuresis por rebosamiento. Que el paciente tenga un globo vesical y lo que esté haciendo sea diuresis por rebosamiento. Si vemos que tiene alguna de estos síntomas, que tiene una retención, sondamos, registramos el residuo y si tiene más de 300 dejamos la sonda vesical. Si tenemos dudas, avisamos al médico de guardia. Esto no sé hasta qué punto es factible hacerlo por parte de enfermería. Yo creo que sí, ¿verdad? Lo del sondar, ¿cómo lo ven? Yo creo que eso ya lo hacemos, vamos, que el paciente tiene dolor suprapúbico, tiene una retención, pues ponemos una sonda y avisamos al médico de guardia. Esta herramienta yo creo que nos ayudaría muchísimo y lo está... Bueno, es cierto que comento la rotación externa porque vamos que he visto bastante de este tema delirium allá. Y se utiliza, por ejemplo, en las plantas de geriatría. Se llama bladder scan, bladder es vejiga. Esto es como un mini ecógrafo que lo que te hace es, en la pantalla esta cuadrada, te va diciendo, esta es la sonda, que en la parte final tiene una especie de transductor que se coloca en la zona suprapúbica, en el hipogastrio, y aquí en la pantalla te va diciendo, gira a la derecha, gira a la izquierda, como el reconocimiento facial, como cuando pones la huella digital en el móvil. Te va diciendo, pues ahora gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda, gira hacia arriba, un poco hacia abajo, y te va reconociendo cuánto de volumen tiene la vejiga. Luego te va a dar un dato, si te dice 600, sabes que hay 600 dentro. Si te dice 100, 150, probablemente no tenga retención de orina. Y esto se utiliza, lo utilizan el personal de enfermería en otros hospitales para saber si el paciente tiene una retención o no. Es una herramienta que podríamos implementar aquí. Y esto va para el tema de la evaluación de Rau. Como hemos visto, pues mira, ya hemos visto dos, hidratación y deposición. Pues ver si la hidratación está adecuada, vemos si el paciente realmente está hidratado o no, entonces eso no es, lo descartamos. Si la hidratación no ha sido adecuada, vemos si el paciente puede beber o no. Si el paciente puede beber, aumentamos la ingesta hídrica, le damos algo de beber y con eso calmamos al paciente. Si no, ver si el paciente está inestable o si está estable para ver si avisamos o no al médico de guardia. Ver lo de la deposición, ver el registro de las auxiliares, el registro de enfermería, si el paciente ha tenido más de tres días o desconocido porque ha ingresado hoy y no sabemos hace cuántos días ha hecho deposiciones, valorar si tiene ruidos hidroaéreos o no y si los tiene, podemos seguir el protocolo de estreñimiento que los tenemos y si no tiene ruidos hidroaéreos, avisar al médico de guardia. Los dos últimos, valorar si tiene dolor. Si el paciente tiene analgesia si precisa, pues pone la analgesia que precisa. Si el paciente no tiene analgesia o a pesar de haberle pautado la analgesia, sigue con dolor, avisamos al médico de guardia. Revisar sondas y catéteres. Si las sondas le generan disconfort porque el paciente tiene una flevitis o porque está en flexura o lo que sea, ver si son imprescindibles realmente o no. Si se pueden retirar, avisar al médico de guardia para valorar pasar a violar la medicación. Si son imprescindibles, por ejemplo, vendar con lo que hemos puesto los distractores o intentar retirar alguna medicación y dejar solo lo imprescindible. O considerar poner una vía subcutánea si los fármacos que se están pasando se pueden pasar por vía subcutánea. Entonces ahí ya tenemos todo el algoritmo. Se ve peor de lo que es. ¿Y qué pasa si habiendo hecho todo lo posible por enfermería, por los médicos, para evitar que el paciente llegue a tener un delirium y estar agitado? ¿Qué pasa si nada de esto funciona? Pues tenemos el tratamiento farmacológico. Ninguno de estos fármacos ha demostrado nada en delirium. La Sociedad Española de Psicogeriatría propone como primera opción la risperidona por sus escasos efectos adversos y porque es el que tiene como, digamos, mayor facilidad de prescribirse por parte de los médicos no psiquiatras. Se inicia con 0.25 a 0.5 cada 12 y se puede ir incrementando hasta 1 miligramo cada 12, como máximo 8 miligramos. Nosotros empezamos con 0.25, 0.5 damos muy poco. Es cierto que los psiquiatras suelen dar dosis más altas, empezar con 3 miligramos, empezar un poco más. Bueno, son distintos abordajes. Y como segunda opción damos el aloperidol. El aloperidol en vía oral sería una gota que vale a 0.1 miligramos. Iniciamos con 10 gotas, 5 a 10 gotas cada 8 horas y se puede administrar hasta cada 2 horas hasta el control de síntomas. En el aloperidol tenemos también su forma intramuscular y subcutánea. Si el paciente no se le puede administrar en vía oral porque muchos de estos pacientes agitados pues están como si necesitaran un exorcismo, escupiendo todo, mordiendo todo, entonces tenemos las otras formas, las que no son de vía oral. El aloperidol es el aloperidol y si el paciente tiene un parkinsonismo avanzado, el aripiprazole o la holanzapina. El aripiprazole es cierto que no tiene efecto sedativo, pero que ayuda mucho en los pacientes con delirium porque, como lo explican los psiquiatras, pues le quita el exceso de revoluciones que tiene en la cabeza el paciente. En el caso de la vía oral tenemos las mismas alternativas, la holanzapina, el aripiprazole, la ketiapina, en los casos de pacientes con parkinsonismo. Bueno, esto es simplemente para hacerle foto, porque son todos los fármacos, sus indicaciones más precisas en determinados casos y cuáles son los beneficios de cada fármaco de forma específica. Pero bueno, que no voy a ponerme a detallar la farmacología de esto. Y pues nada, eso es todo lo que queríamos contar. Es cierto que ahora lo va a contar Isabel, que nosotros hemos hecho anteriormente, anteriormente hemos hecho también un piloto de esto en la planta, ¿verdad? Sí, yo no hemos puesto diapositivas, pero contanos que en el 2018, cuando todavía era residente, junto con una adjunta que ya no está, Miriam, hicimos un piloto, un piloto de protocolo de delirium en las plantas de trauma y en la quirúrgica, donde lo que hicimos es un poco lo que queremos implementar ahora. Hicimos charlas de formación a los enfermeros y a los auxiliares de las plantas para que supieran cómo se usaba la herramienta, entonces era el CAM y ahora es el 4T, para saber cómo se pasa, que se pasa a diario, o se pasa cuando hay algún cambio en el paciente y luego nosotros hacíamos como un registro de lo que ellas nos iban contando semanal. Se pudo hacer poquito tiempo, pero en tres meses sí que conseguimos que se diera menos medicación y conseguimos que el delirium disminuyera los días, comparados con la misma etapa del año anterior, un delirium que antes duraba cuatro días, pues duraba la mitad y sobre todo que estos mismos pacientes con delirium necesitaban menos medicación. Entonces, ante esta situación que es un síndrome con tanta prevalencia en todo el hospital y que tiene la importancia de la prevención que estamos viendo, pues nuestra idea es eso, es dar charlas formativas, ir formando un poco al personal de las plantas, poner pósters en las plantas, sobre todo con las medidas ambientales, para que no solo lo sepa el personal, sino también las familias y lo del sueño nocturno y que no se le dé de comer un yogur a las tres de la mañana porque ha venido la hija. O sea, un poco colocar póster con las medidas ambientales y colocar a lo mejor póster en los controles de enfermería para que los enfermeros sepan el protocolo y eso y colaborar con todos para que esto salga lo mejor posible. Y es un poco la implicación de todos los de las plantas, tanto los auxiliares como los enfermeros como los médicos a la hora de las prescripciones que hacemos, como la urgencia que también en pacientes eso que tienen alto riesgo de delirium, pues que no lo suban a las tres de la mañana si lo puedo mantener en la urgencia hasta las siete de la tarde, aunque eso ya es más complicado. Pero bueno. Pero vamos, que esto implica a todos. Y nada más.